Como podemos añadir respecto a lo comentado en el día de ayer, por un lado da la sensación de que las fuertes caídas de los últimos días podrían haber llevado el euro dólar a poner a prueba la fortaleza de la zona de soporte que presentaría el cruce en la base de un potencial movimiento lateral. De hecho, los mínimos de la sesión del pasado jueves en los 1.3646 coincidirían con la base del movimiento lateral por definición soporte. Por otro lado, en la sesión del jueves el cruce nos dibujó además una pequeña formación en martillo que suele ser la antesala de un rebote de corto plazo. Por todo lo anteriormente comentado, creemos que en este momento la ecuación rentabilidad-riesgo es óptima por lado largo, alcista, colocando un stop loss en cierres por debajo de los mínimos del jueves. La primera zona de resistencia a alcanzar en un potencial rebote lo situamos en el entorno de los 1.3770.